Un hombre y su hija menor de edad murieron en un fuerte accidente que ocurrió en la carretera federal 190 en la jurisdicción de Santa María el Tule. Por lo fuerte del impacto se movilizaron unidades de rescate urbano para forzar puertas de ambas unidades y rescatar a las víctimas. En el choque participaron un auto rojo con placas de circulación MUM 1721 del Estado de México, en el que murieron el conductor y una bebé, y un auto de color blanco con placas TLC 8502. El chofer de esta última unidad fue reportado grave y está internado en un hospital. Con información de MBM Televisión.